Hace un punto de la noche, el Estadio Pascual Guerrero es el escenario de la celebración de los 80 años de la Iglesia Pentecostal. Seguidores de diferentes partes del mundo se encuentran en esa ciudad reunidos para conmemorar esta fecha. Cerca de 40 mil personas de diferentes partes del mundo celebran los 80 años de la Iglesia Pentecostal. Somos un grupo de hermanos que hemos venido de Guayaquil, Ecuador, hemos viajado 22 horas aproximadamente, pero estamos muy contentos de estar aquí. Nosotros venimos a adorar a Dios, porque no hay otro motivo y Él es la razón suficiente de nuestras vidas. Solo en Colombia la Iglesia tiene 4.300 congregaciones y sus misioneros replican sus mensajes en otros países. Aunque la tecnología avance, el hombre sigue siendo un necesitado de Dios. Álvaro Jesús Torres, presidente de la Iglesia, asegura que en estos 80 años la misión ha logrado tener fieles en todos los rincones del país. Aquí te encuentras de los barrios más difíciles de la ciudad, como de las veredas muy atropelladas por la violencia, muy marginados, como también gente de muy alta educación. Aquí no tenemos diferencias, no nos marcamos por eso. La Iglesia tiene presencia en 40 países del mundo. Gracias. 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 Gracias.